La verdad que gracias a Dios, tanto la primera semana como esta con el doble turno, estamos muy contentos con el cuerpo técnico. El balance es totalmente positivo, hemos trabajado con las cargas que queríamos, con la intensidad que queríamos, está muy bien el grupo en general. Hoy tuvieron la suerte de ver la práctica de fútbol, fue una práctica de fútbol muy linda, nos dejó muy contentos. Y bueno, es la forma, es lo que queremos, seguir intentando mejorar. Nos parece que encaminado grupalmente y en lo futbolístico de esta manera, vamos a seguir estando ahí arriba. Un poco más allá de haber trabajado muy bien en distintos aspectos, hay un aspecto que te da solamente la práctica de fútbol y es un poco lo que buscábamos, retomar el funcionamiento, ir buscando variantes de acuerdo a lo que vaya a pasar a medida que se inicie el torneo. Ya sabemos que Pol no puede jugar el partido de Copa Argentina, entonces Pipe tiene tres fechas en el inicio del torneo por la pulsión con Tigre. Entonces nos permiten estos partidos, aunque estemos lejos, ir a empezar a ver distintas situaciones, verlo más de cerca a Peña, que quizás es el único que me faltaba conocer en profundidad y nos ha dejado muy conforme. Pero en general un montón de situaciones, retomar el trabajo de pelota parada que nos salió muy bien, tanto a favor como en contra, por eso le agregamos, que no lo hacemos habitualmente en las prácticas de fútbol, le agregamos el córner a favor, el córner en contra, y los tiros libres de costado, pero nos vamos contentos y conforme fue un buen fin de semana, nos queda un entrenamiento físico mañana y hoy a la tarde, pero en cuanto a lo futbolístico, que es lo más importante, estamos bien. Andrés venía con una carga muy pequeña en el aductor, ha trabajado con normalidad, pero preferimos cuidarlo hoy, porque la verdad que viene trabajando bien y arriesgarlo era meternos y exponernos a una situación que no hacía falta. Hablamos con el médico, hablamos con él, trabajó en el gimnasio, hoy y mañana va a ser lo mismo y el lunes arranca con normalidad. Y si uno repasa algo muy reciente, el campeonato nuestro este, hemos tenido dos goles de pelota parada en contra, con Belgrano con Lema y Kalinsk y Banfield, y nos han tirado más de 60 a centro, quiere decir que funcionó. Y hemos hecho muchos goles, hemos abierto muchos partidos con pelota parada a favor, entonces es algo en lo que hay que hacer, el hincapié necesario. Después cada cuerpo técnico lo trabaja Mati, o más o menos, pero es indudable que es algo fundamental. ¡Viva la buena y en la mala!